Pero ojalá el expresidente Álvaro Uribe, que nunca me ha querido dar una entrevista, lo esté oyendo ahorita para ver si de alguna manera hace algo y hablan con usted en algún momento. Dígale que se la puede dar los dos juntos, por ejemplo, sería muy bueno. Bueno, la voy a proponer. Si lo están viendo los uribistas, que sea los dos juntos va a ser imposible, porque eso sí que es optimismo. Eso sí que es optimismo. Sería lo ideal, pero quién sabe si eso será posible. Pero muchísimas gracias, de verdad. Este libro es reflexiones importantes para un país complicado como Colombia. Muchísimas gracias.